Gracias, señor presidente. Señorías, les voy a hablar de leyendas urbanas. Luis y Juani, un matrimonio que se jubila y se va a vivir al pueblo. Descubren por la llamada de una vecina que ese modesto pisito que tantos sacrificios les costó, donde criaron a sus hijos, donde tienen todos sus recuerdos, ese pisito ha sido ocupado. Francisco, que acompañó a Macarena, su mujer, a dar a luz durante el confinamiento. A su vuelta, se encontraron en su casa ocupada, en la calle, con un bebé recién nacido y sin tener dónde ir. Paola, una joven boliviana que perdió su trabajo, alquiló una habitación en su casa, salió a hacer un recado con su bebé de dos años y, al volver, el arrendatario se había quedado con toda la casa. Y así, hasta las 12.000 ocupaciones que llevamos en lo que va de año. 12.000 dramas, que no solamente afectan a los propietarios, sino también a los vecinos que lo sufren. No son solo 12.000, son cientos de miles de españoles afectados por este problema. La imagen de España se hunde. La inseguridad hace que inviertan en otros lugares, como Portugal, Grecia, Croacia o Turquía. Más leyendas urbanas, las viviendas vacías. Señorías, el 70% de las viviendas vacías de las que ustedes siempre hablan se encuentran en la España rural. Y estos son datos del INE. Decía la semana pasada la diputada socialista que llegábamos tarde a estas medidas que habíamos propuesto a través de mi compañero Víctor Sánchez del Real. Llegábamos tarde porque el Gobierno ya había puesto en marcha medidas a través de una instrucción de la Fiscalía General del Estado. Señorías, el Gobierno no es la Fiscalía, por mucho que ustedes lo confundan. Una mera instrucción de actuación interna de la Fiscalía no vincula al juez ni a la Policía Judicial. ¿Qué manera torticera de utilizar una mera instrucción interna de la Fiscalía para hacer ver que el problema está resuelto? Y es que ustedes están siempre solo en el relato. Nuestro grupo parlamentario presentó el pasado mes de junio dos iniciativas con el fin de modificar la ley. Si es verdad que de verdad quieren cambiar las cosas, ¿cambien la ley? Por cierto, señora Lastra, el Código Penal del año 95 no es de hace 200 años. ¿Por qué anda aquí? Hablaba el Grupo Socialista de que para combatir esta lacra hay que construir más vivienda de protección oficial. Algo que aplaudimos y nos sorprende. Nos sorprende porque hace hoy una semana en la Comisión de Vivienda, tanto PSOE como Podemos rechazaban una iniciativa nuestra para construir vivienda social. Nos reprochaban que buscábamos el enriquecimiento de promotores. Bájense ya del relato, señorías. De las 20.000 viviendas que anunció el señor Avalos en 2018, tan solo hay 3.200 en ejecución. Apenas un 16%. Una vergüenza, vamos. Claro que hay que ayudar a las familias vulnerables y a nuestros jóvenes. No me canso de repetirles, comisión tras comisión, que estamos a la cora de Europa en cuanto a vivienda social. Hagan una propuesta seria para construir vivienda social. Denle acceso a nuestros jóvenes y nuestras familias. Pero hagan criba. No vaya a pasar como con el señor Espinar, el diputado de Podemos en el Senado, que accede, no sé, como a una vivienda social, le da el pase y se embolsa la pasta. Que es increíble. Miren, señorías. Nosotros no pasteleamos con nuestros votos. Ante medidas que reviertan en el beneficio de la ciudadanía, encontrarán siempre el apoyo de nuestro grupo parlamentario. Señorías, dejen de servirse de los españoles y empiecen a servir a los españoles. Póngase a construir. Muchas gracias. Muchas gracias.